Música Creo que sobrepasó todo lo que teníamos en mente Y a pensar que Kenny iba a ser ese monstruo en producción Gracias al grupo de trabajo yo me sentí más confiada y relajada Nunca había trabajado una producción a este nivel, con mucha preparación Son completos, prácticas Música Corte, vámonos